La cocina Yo creo que está llegando una época de que unos días más 15 o 20 días más hay que dejar el café que me está con el fresita Se lo transmito a Andrés Adentro viene el pan, te lo conviste a vos Andrés ¿Y vos me lo dijiste a Andrés? No, yo quiero saber qué pasó con el pan trista Yo quiero hablar de el fresita El fresita no va a haber a costita Así que, qué pasó con el pan trista Fresitas empezamos otro de 15 días con el fresita En vez de café, fresitas bien ¿Pero qué? ¿La tengo que traer yo de casa? ¿La tengo que traer yo de casa, fresita? ¿Qué te pasa a traer de casa? ¿Qué te pasa? ¿O el café tengo que traer? ¿Qué te pasa? Por favor ¿Qué pasó, tortita, un pan trista? El pan trista le lleva un sabuchito un poquito de... le lleva un sabuchito de pescado La pucha y le lleva una sartita de rachita Ahí está la policía Y estaba en negro Entonces el mismo me distrajo Alcaldesa demasiado Le doy Le digo yo... way, señor, no está recuperado Le doy, leveraging Le doy, lo doy No, pero no lo tira Pero eso las tienes que hacer ¿La casa? La casa Eso se lo llama El café With Gracias.